Hoy señores nada más y a menos que venimos a este lugar a trabajar a nuestro estilo y por supuesto nada más y a menos de tratar de llegar al oído y al gusto de la gente bonita que nos acompaña Señores ha llegado el momento de trabajar la primera salsa de la noche lo vamos a dedicar nada más y a menos para la gente de la gozadera toda la gente que está suscrita en ese bonito canal sí señor y también lo vamos a dedicar para el barrio del terror la gente que ya nos acompaña también Sebasta Bachisteco, Toluca, Picarralito la gente de Sonido Sangre Latina, sí, nada más y a menos y la banda que ya nos acompaña en ese programa antes que eso tenemos una invitación domingo 15 de noviembre Santa Catarina, Sonido Príncipe Negro, Sonido William, Sonido Fantoche, Sonido Vanidoso y Pinta, nada más y a menos la organización revolucionaria así es que señores la primera salsa de la noche va dedicado para ti que eres buen bailador y nada más y a menos romántico como en la ropa mira nada más que bonita salsa papá se llama le vas a recordar escúchala más si estás en la sintonía de la gozadera qué bonita salsa papá vámonos qué bonita salsa cuando lejos estés mira nada más que el shaón sabiendo que jamás me volverás a ver y sabiendo que has perdido qué bonitos lugares en Pachuca así como Tabacuña así como Tabacuña arrepentí hijos del padrino, hijos de la Alfonso barrio del terror morido diamante siempre apoyando a la rumba herpita Zaragoza para el morido del terror para el morido del terror los cubanos checanos los hijos del padrino hoy con quién estamos en tu conciencia de hablar de mi prudencia desplorando a quien feliz te pudo hacer vamos dice antes de venir de mi casa hice una oración de la rumba porque hoy con sonido en la rumba y sonido raya ya se reporta la mejor organización inalcanzable chingana los más chingones de la nación es el negro de la Europa seco, papas, bubos casi guapos chimeros, polos, pachecos, barrios unidos pachuguita la bella y no se yo reclamé y me querqué y mejor del padrino pagó su nombre desde atrás de la peri siempre con la rumba que hasta mi corazón ay caramba como dice la salsa cuando le hago que bonitas luces ingeniero sintiendo que organización sin miedo al éxito volverás a la rumba toda la banda presente club de baile lo que has perdido Colombia, Colombia tanto te ha querido llorarás a repente esta noche organización chimeros casi guapos chinganos y bachecos hoy hasta el momento se lo ha perdido ahí no le eché valor a mi sincero amor vámonos pero mañana ya nos acompaña la gente sonido chacolchunero oye vamos dice antes de venir de mi casa hice una oración de la risa de muerte porque hoy con sonido la rumba y sonido raya ya se reporta la mejor organización y la alcanza chingano los más chinganos de la nación es el negro de la Europa seco, papas, bucos casi guapos chimeros, polos, pachecos, barrios putidos pachuguita la bella y no se yo te amé y me quer que ¡eh! me coge el padrino pago su nombre que rastra que se atroce la feria siempre con la rumba y en besos y hasta mi corazón ¡ay, caramba! la gozadera ¡como dice la salsa! ¡que bonitas luces, ingeniero! sintiendo que organización sin miedo al éxito volver a saber toda la banda presente club de baile lo que has perdido Colombia, Colombia tanto te ha creído llorarás a repente esta noche esta noche organización chimeros ¡cuáles! casi guapos chingados y bachecos que había tenido hasta el momento ¡que vas a recordar! ¡que solo ha perdido! ¡ahí! dale el sabor a mi sincero amor ¡vámonos! pero mañana ya nos acompaña la gente sonido se envuelto enero ¡oye! ¡ándale el sabor! llegó el profanador de la cumbia sonido se envuelto enero ¡ahí! ya verás ¡te vas a recordar! ¡no sé! ¡como dicen las sanzas! nunca se sabe lo que se ha tenido esta noche la rumba para llegar no perder ¡que ya verás! ¡te vas a recordar! ¡no sé! ¡te vas a recordar! ¡que alguien te amará así como yo te amé! ¡esta noche en la pacoya! ¡ya no vas a ver! ¡caba dicho! ¡te vas a recordar! ¡no sé! ¡para lupita! ¡ya verás! ¡ya verás! ¡ya verás! ¡ya verás! ¡el Padrita Camacho y la Parcomanía! ¡no más! ¡ayán cubitos y el famoso Chewbacca! ¡ayán un especial para Noemí! ¡actón panidado! ¡con todo sabor! ¡de parte del famoso Tibio! ¡ay caramba! ¡qué bonito es lo bonito! ¡viernes 11 de diciembre! ¡ya verás! ¡el tablón presenta! ¡simonei! ¡extroyer! ¡ya verás! ¡súper guacho! ¡qué vas a hacer! ¡ya verás! ¡y sonido! ¡gras la voz! ¡evento gratuito! ¡ya lo saben! ¡viernes 11 de diciembre! ¡todo gratis! ¡no se ve! ¡peros las llenas! ¡porque el amor es muy beso! ¡la la 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 gozadera! ¡vive una vez! ¡como en pequeña Ailín! ¡Nicuna! ¡se guarda del famoso Brian! ¡con realización de José el Padrino! ¡adé! ¡qué bonita melodía, damas y caballeros! ¡la gente que nos hace el favor de acompañarnos! ¡bienvenidos! ¡vamos a reír para ustedes! ¡hasta la 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 Gracias por ver el video